Música 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 Eh gente como están Bueno estoy acá con Cristian Nos vamos a la laguna Si no vieron el directo que hice hace como dos meses Porque seguro que este video va a estar super atrasado y no terminaron de ver el viaje a la Patagonia vayan a ver los otros videos y después no, quédense acá, mejor porque si no me van a cagar las métricas y ya está nos vamos a la laguna, a la laguna de las Tunas a ver qué aparece Miren gente, de la última vez que vine está todo recambiado la laguna retrocedió un montón y llegaba hasta acá el club de pesca y ahora miren todo aquello que lo caminábamos súper natural está todo pelado y llega hasta allá la gente cambió completamente el lugar yo no vengo hace un año, estoy alucinado qué pena porque gran parte de la parte interesante estaba medio virgen y la gente no iba y ahora está todo pisoteado y recorrido por turistas qué lástima, pero bueno vamos a ver qué se ve Miren gente no puedo hacer zoom, pero todos pescadores, pescadores, pescadores cómo vamos avanzando qué bichos de mierda que somos toda esta parte era re virgen de la laguna virgen no estaba intervenida había basura pero la gente no pasaba y ahora está todo llano aplastado todo marcado con huella de coche retraído y lleno de gente una cagada pero qué ha pasado me voy a acercar un poquito más a la zona del Medanal y Cristian se fue iba a dejar el coche creí que ahí no más pero no se fue se fue se fue se fue el coche porque te fuiste Cristian a concho de pármala Disclaimer nunca se fue el que no lo vio que estaba estacionando el coche fui yo tan criatura estúpida miren gente qué curioso parece será de alguna ave que tiene medio dentado o será de un pez esto seguro la identificación ya la deben tener porque lo voy a subir in naturali es curioso mire gente eso es lo bueno que les decía yo de esto de que está retraída la laguna está lleno de gente y qué sé yo es que miren qué lejos que está el agua pero acá esta era la orilla cuando yo venía antes está lleno de cositas estamos buscando huesitos micromoluscos miren acá por ejemplo a ver acá tenemos eleovia miren las eleovias eleovia parchapí no perdón sí eleovia parchapí hay huesitos de tucutucu tenomis qué más acá hay un huesito de tucutucu una plaquita de armadillo cristian encontró una vértebra de serpiente fósil esto que no sé qué es parece como un hueso gastado con la forma de colmillo al día de hoy cristian funge como colaborador del museo recuperando materiales en sus caminatas como estos huevos de ñandú perforados dejados por los indígenas para poder colectar agua oeste adelo melón becky que es un caracol marino que obviamente fue llevado hasta ahí por los pueblos originarios alguien que le avise a la gente del museo que amiantis purpurata es una almeja marina y no un gasterópodo en este caso lo que estamos viendo es un gasterópodo marino de profundidad y se llama adelo melón becky miren qué interesante esta suerte de reservorio de agua dulce hecho perforando la cáscara de huevos de rea americana o ñandú que ahora no está presente en la zona y más todavía el grado de preservación y la suerte que tuvo Cristian de encontrarlo hay muchas cositas gente ven hay micro piecitas interesantísimas vamos a ver qué aparece miren gente estos son fragmentos de de dentición fósil de megafauna acá tienen otro pedacito acá hay otro pedacito super interesante pero bueno son muchos años de pisoteo y de retrabajamiento de los materiales así que encontrar cosas enteras acá es complicado así que encontrar cosas enteras un cenartro yo sospecho que puede ser de pichiciego escudo cefálico sí a ver por un lado sí es de pichiciego menor clamiforus truncatus pero no es el escudo cefálico es el escudete que tiene en la parte anterior es la parte de atrás donde tiene la cola lo curioso es que la especie no está presente en la zona desde hace bastante que no hay registros por lo cual probablemente sea un material subfósil cristian también contactó a los especialistas y le dijeron que era muy interesante y claro como no va a ser interesante si lo que está haciendo esto es confirmar el rango de distribución histórico del animal lo curioso es que está todo fusionado y los que yo conozco las especies comunes fíjense ven se desarticulan no solo una sola pieza fusionada es rarísimo esto miren gente un fragmento grande de hueso de megafauna probablemente de celidote de megaterio o de gliptodonte curioso más huesos de megafauna muy fragmentado está pero que parte será no tenemos ni idea parece la cabeza de un hueso grande interesante ven que se deshace todo aparte pasan los vehículos por acá esto lo partió un vehículo seguro gente no circule en los lugares naturales basta 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 por favor basta no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.